Te damos gloria, te damos honra, gloria, honra, rey de reyes Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús y milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia, haz descansar tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Que quieren levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús y milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia, haz descansar tu poder a los que estamos aquí Aquí, creo en ti Jesús, en lo que harás en mí Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Que quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús y milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia, haz descansar tu poder a los que estamos aquí Creo en ti, creo en ti Jesús, en lo que harás en mí, creo en ti Jesús, en lo que harás en mí, creo en ti, creo en ti Jesús, en lo que harás en mí, creo en ti, creo en ti Jesús, en lo que harás en mí, en mí, creo en ti, creo en ti, creo en ti Señor, según tú Jesús, en lo que harás en mí, creo en ti, 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 creo en ti